Es pronto, yo creo que el equipo ha avanzado en cosas y hay otras que quedan por conseguir, pero bueno, como mínimo ya tenemos un funcionamiento reconocible y a partir de ahí hay que ir mejorándolo día a día e intentar que en cada partido su puesta en escena sea la más aceptable y la más exitosa posible. El entrenador siempre está persiguiendo algo, siempre está intentando una idea y siempre, evidentemente, cuanto más cerca te quede de lo que pienses mejor, pero llegar a lo que piensan es muy difícil. Bueno, yo creo que las dos partes del equipo estuvo bien, lo que pasa es que tal y como está el campo hay errores en los dos equipos, lo que pasa es que se acuerda uno de los errores que terminan en acierto del contrario, ellos también dejaron una cesión, el portero, te hicieron varias, no anularon un gol que fue, yo creo que el equipo estuvo bien, salvo momentos puntuales en los que no se supieron solucionar esos errores, esos errores surgen pero hay que intentar solucionarlos y bueno, y se perdió por esa, digamos, diferencia, ¿no? Pero yo creo que el equipo estuvo bien. Quizás pasaje del partido de Sevilla, pasaje del partido de Valencia, yo creo que se los partió un poco más así, que en momentos determinados el equipo ante rivales de una enjundia o de una dificultad alta, pues ha estado bien. Bueno, todavía no hemos repetido un once, jugamos uno en vivo que fue nada más llegar, un poco así, que no sirvió mucho como referencia y luego el primer partido jugamos con un once, luego entró Siso con el segundo, luego entró Morales el tercero, o sea que yo creo que el equipo ha ido modificando su trayectoria, ¿no? Pero entró Iván el tercero, perdón, entró Morales el cuarto, eso siempre hemos hecho un cambio, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tiene que haber una base más o menos estable y una base que va a la que esté abierta todo el mundo, pero que evidentemente todo el mundo no puede entrar a la vez, salvo que sea una semana de tres partidos como puede ser esta semana. Yo creo que los conceptos son conceptos futbolísticos y el concepto es que la distancia entre lo que trabajemos y lo que hagamos en la competición sea la mínima posible, ¿no? Eso es lo que persiguen todos los equipos y lo que perseguimos todos los entrenadores, lo que pasa es luego una categoría muy exigente y si asociamos a que el trabajo, el concepto, el convencimiento de que solo se consigue con victorias, pues el Levante o los equipos de la Liga del Levante no ganan más de once o doce partidos, entonces hay veintitantos partidos en los que puedes pensar que no has conseguido, pero yo creo que no hay que dejarse llevar por el resultado, solamente en los análisis, ¿no? El fútbol es pasión, el fútbol no genera sensaciones templadas ni sensaciones medias, siempre son sensaciones exageradas, tanto en la victoria como en la derrota, por lo tanto hay que saber convivir con ellas, pero los profesionales sabemos que cada semana hay un partido y que ganarlos no es fácil, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el grado de exigencia tiene que estar siempre presente, ¿no? Pues posiblemente el viernes, posiblemente el viernes, está trabajando bien y pensamos que ya puede participar, ¿no? Es como asimila esa carga de trabajo de la competición y a qué nivel, digamos, en el aspecto condicional, en el aspecto físico está, ¿no? Y creo que el servicio médico ha hecho un buen trabajo, se han puesto unos plazos prudentes para que no hubiera una recaída y que ahora está bien, lo que pasa es que, bueno, la competición no se simula y hasta que no se compite no se sabe cómo se está realmente, ¿no? Bueno, yo creo que el tema del mercado es algo que ahora mismo es difícil abordar, ¿no? Es que dan prácticamente para que se abra un mes y en ese mes, bueno, imagino que el club trabajará, pero yo no quiero entrar en ese matiz, más si teniendo un partido el viernes y teniendo otro partido el noveno. Bueno, es algo que está ahí, ¿no? Yo creo que es algo sobre lo que no podemos hacer nada, de hecho, lo que no podemos hacer nada me gusta preocuparme, me gusta ocuparme y preocuparme de las cosas en las que con mi trabajo, puedo mejorar, eso no se puede mejorar. Si ser importante es que sea alineado es algo que ahora mismo no puedo decir, porque no puedo llevar una idea preconcebida de los hombres que van a jugar y los hombres que no van a jugar, yo creo que está trabajando bien, como todos, todos están molestos cuando no juegan, pero a mí no me lo transmiten y mucho menos en los entrenamientos porque el ritmo es muy bueno, y en ese sentido estoy tranquilo y cuando tenga que jugar, pues seguro que intentaré más ayudarlo para que lo haga bien, ¿no? Es que esas son cosas que se dicen, ¿no? Son cosas más periodísticas que futbolísticas, ¿no? Evidentemente él tendrá la segunda línea que llega al área, que son los vándalos, pero no son los puntas, entonces tendrá situaciones de gol, una la hará, como le pasó en el sábado anterior, y otra no la hará, como le pasó en la ocasión de la segunda parte, y bueno, intentaremos que esté lo más acertado posible, pero bueno, el gol no es algo que se pueda asegurar de antemano, ¿no? Bueno, son cosas que se añaden al trabajo de un equipo, que todos los equipos las entrenan y que hay rachas en las que aprovechan más y rachas en las que no, ¿no? Por tanto, lo que hay que seguir perseverando, puliendo errores, intentando que se haga de la forma lo más precisa posible, ¿no? Yo creo que es una opinión que no comparto, ¿no? Yo creo que él aporta cosas dentro de lo que es su fútbol, lo que no se le puede pedir son cosas que no entran en su fútbol, pero de las que él puede aportarlas está aportando. Bueno, yo creo que es un club organizado, con buena predisposición, con la armonía y con un buen ambiente de trabajo, y la verdad es que estamos bastante cómodos. Nunca llego con una idea preconcibida a un club, porque ya he llegado a tantos que sé que no sirve de mucho pensar o esperarte algo en concreto, ¿no? Gracias.